Existe un grupo de peces que por sus características físicas y hábitos alimenticios parecen monstruos sacados de una película de terror, que se pueden convertir en los protagonistas de algunas pesadillas. Sus esqueletos están formados por cartílagos, pero no poseen mandíbulas, por eso reciben el nombre de Acnatos, un grupo parafilético, es decir, que aunque tienen ancestro en común dentro del mismo, los descendientes no todos pertenecen a este. Actualmente hay unas 100 especies en las cuales están incluidas las lampreas y los mixines. Su aspecto es parecido al de las serpientes, son muy escurridizos y no poseen escamas. Antes mencionamos que no tienen mandíbula, pero para qué si no las necesitan. En el caso de las lampreas, tienen la boca en forma de círculo, equipadas con dientes puntiagudos que le permiten tener acceso a los tejidos. Su lengua tiene odontoides cornios, o sea, pequeñas púas. Tanto los mixinos como las lampreas son depredadores y no es coincidencia que popularmente sean conocidos como peces brujas o vampiros de agua, porque estos carroñeros y parásitos que se alimentan absorbiendo la sangre y otros fluidos corporales de sus presas, que incluyen peces de gran tamaño, a los que se adhieren a la piel tan fuerte que si el pez es pequeño, puede absorber tanta sangre que quedaría débil y en poco tiempo sin vida. Y en caso de ser muy grande, puede pegarse hasta saciarse completamente, lo cual no es tan fácil porque pueden tardarse semanas para estar satisfechos. Las lampreas viven en agua salada o dulce. Poseen notocordas desde el estado embrionario hasta la adultez. Son de escasa visión. Poseen barnillas faríngeas cartilaginosas, por lo cual pueden mantener abiertas las ranuras faríngeas. Tienen una sola narina central. Los mixines poseen un esqueleto cartilaginoso, poco desarrollado o con cierto parecido al de las lampreas, pero con algunas diferencias. No tienen mandíbulas, sino dos filas de odontoides conios en sentido vertical, y su lengua tiene dientes que le sirven para pegarse al cuerpo del animal que será su presa. Se alimentan de carroña o animales muertos. No pueden sentir el gusto por la lengua porque no tienen receptores que le permitan hacerlo, sino sus pupilas gustativas están en la piel, por lo que en ocasiones se meten en el cuerpo de su huésped para comerlo desde dentro. Alrededor de su boca presentan tres pares de tentáculos. Tienen glándulas mucosas. Son bentónicos como las lampreas. También sus ojos no son tan efectivos, por lo que se le dificulta la visión en la profundidad del mar donde solo habitan. Poseen de 5 a 15 pares de branquias, pero solo una abertura nasal, a diferencia de las lampreas que tienen 7. Los mixines no tienen aletas par ni dorsal. En cambio, las lampreas no tienen aletas par, pero sí dorsal y caudal. Tienen un solo canal semicircular y su pariente canal semicircular par. Sexo separado y su fecundación es de manera externa sin larvas. Si te gustó el contenido, déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!